¿Qué es la Comarca de Olivenza? En el caso como nosotros que somos zona fronteriza con Portugal, para nosotros es muy importante que trabajemos de forma conjunta y que sigamos día a día mirando hacia un lado o hacia otro indistintamente porque entre todos podemos conseguirlo y entre todos que somos todos europeos llegaremos a progresar juntos. Gracias. 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 Gracias.